... ... ... ... ... ... ... ¿Qué pasó? Doña Pilar, nosotros hace más de un año planteamos la necesidad de que para enfrentar este sistema financiero político económico que gobierna Costa Rica durante más de 30 años debíamos hacer una coalición político-social Pero eso hay que plantearlo con seriedad cumpliendo los requisitos y los cánones establecidos en la legislación electoral vigente en Costa Rica y no a 15 días de unas elecciones salir uno corriendo y dejar todo votado. Yo soy una persona seria, me inscribí como candidato a presidente de la República, lucharé hasta el 7 de febrero a las 6 de febrero. Y tengo además que respetar a candidatos a diputados, a regidores y a una infinidad de personas que me está ayudando para que el pase tenga éxito. De malo Laura Chinchilla lo que tiene es que no ha debatido conmigo el tema de las redes de cuido para los adultos mayores. Mientras yo estoy proponiendo aprobar el código para la persona adulta mayor y descentralizar el CONAPAM para darle más identidad a la población adulta mayor, ella propone redes de cuido, que es una importación estadounidense, una exclusión y un paradigma de desintegración familiar en contra del adulto mayor. El adulto mayor que ya me estorba, que ya no me sirve para mi desarrollo, va para una red de cuido. Así funciona en Estados Unidos, doña María. Ahora, ¿es mejor eso que dejarlo en la casa solo? No, lo que hay que hacer es fortalecer el tema de los centros diurnos, fortalecer un tema de valores, de integralidad, de integración. En el caso de Otto Guevara, evidentemente este tema de las computadoras se las trae. En un país donde no hay pupitres, donde hay muchísimos educadores con incertidumbre porque están interinos, donde no hay ni siquiera muchas aulas, ¿dónde vas a conectar computadoras? Donde hay escuelas unidocentes que ni siquiera tienen energía eléctrica. O sea, me parece que, como decimos en fútbol, la voló y la sacó del estadio, ¿verdad? En el caso de Don Otón Solís, me parece que tal vez tuvo una gran contradicción. Don Otón estuvo muy en contra del TLC, Cadexco, que es la Cámara de Exportadores, estuvo siempre en favor. Pasada la página del TLC, Don Otón se trae a una dirigente de Cadexco, a Mónica Semini, y la pone nada menos que como candidata a la primera vicepresidencia. Eso ha sido un poco afrentoso para quienes de alguna forma estuvimos en contra del Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos, como lo estuvo Don Otón. ¿Cómo motiva a una ciudadanía que está totalmente apagada, desencantada, por la violencia, por las presas, por los problemas generales del país? Doña Pilar, predicando con el ejemplo, no es posible que en este país se cobre en diciembre una millonada en este tenebroso impuesto como es el Marchamo, cuyo dinero debería ser para mejorar las carreteras y no se invierte en carreteras. Más bien se entregan en concesión, mire con Autopistas del Sol, ya tiene una demanda por parte del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos por más de 124 millones de colones, porque el gobierno no utiliza la plata que recauda para lo que debería. Igual el dinero que se utiliza pagando en gasolina, en las bombas. Yo lo que sí estoy proponiendo, por ejemplo, para la gente de este país, es mi proyecto de jubilación anticipada a los 57 años, que es una maravilla de proyecto. ¿Cómo lo va a financiar? ¿De dónde va a sacar el dinero cuando tenga una población enorme de gente relativamente joven, ya pensionada, cuando usted le tiene que pagar su pensión mes a mes? Mira, es como le agradezco esa pregunta, Doña Pilar. La persona que saldría a los 57 años sale, pero sigue cotizando normalmente. Eso está en mi proyecto de ley para que no haya una penalización en contra del trabajador y para que no sucumban los fondos. ¿Pero cómo es eso? Uno sigue cotizando como si fuera un trabajador activo y recibe su pensión. Y recibe la pensión proporcional de tal manera que los fondos se aseguran su continuidad y su permanencia. Los homosexuales vienen de una relación heterosexual, Doña Pilar. Ningún homosexual se hizo a sí mismo, ni nació de una relación homosexual. Entonces nosotros defendemos como partido político los derechos humanos de la población GLBT. Derecho a la salud, al trabajo, al transporte, a la economía. Por eso entonces está de acuerdo con reconocer esos derechos. Ah, por supuesto. A la herencia, al seguro social, a quien pueda... Visitarse en los hospitales. Somos seres humanos, Doña Pilar. La preferencia sexual no tiene que servir para discriminar a nadie. Nuestra única oposición, y gracias por hacerme la pregunta porque me permite aclarar esto, es nuestra única oposición es en términos de matrimonio. Porque si le permitimos a una pareja homosexual es casarse, luego van a tener derecho a adoptar chiquitos. Y yo, como padre de un niño de tres años, no podría explicarle a mi hijo Ramsés como su compañerito de escuela o de kinder, tiene papá y papá, o tiene mamá y mamá. Eso no tiene explicación alguna. Costó mucho, digamos, la aprobación de la ley para proteger los derechos de los incapacitados, para que se construyan las rampas, los autobuses, etc. Se logró aprobar la ley, pero en la mayoría de los casos no se cumple. ¿Qué se puede hacer o qué específicamente está promoviendo usted para que realmente se cumpla? Lo que necesitamos es que el pase tenga éxito en estas elecciones para lograr llevar a las municipalidades, desde ahí, desde las municipalidades, personas que lleguen a defender la ley 7600, pero con poder político.